¡Que me da miedo! ¡Laura no grabe! ¡Estamos grabando! ¡Laura no grabe! ¡Que no! ¡Laura que no! ¡Léjalo! ¿Por qué no me grabe? ¡Que yo tengo miedo! ¡Laura! ¡Y ya tía! ¡En serio! ¡Que no pasa nada María! ¡Para continuar Laura! ¡Laura! ¡Vale! ¡Laura no grabe! ¡Ay no! ¡Este! ¡Este! ¡No! ¡Pensadilla! ¡Ya está! ¡Y yo somos un menudo! ¡Cuál es el peón! ¡Cuál es el más fácil! ¡Yo soy Mikel Jack! ¡Vale más fácil! ¡Más fácil! ¡No! ¡Ale, Ria! ¡Qué pesadilla! ¡Tía, no! ¡Que no me vamos a esta noche! ¡Coño! ¡Hóxile! ¡Estamos grabando! ¡Tía! ¡No! ¡No me dejes de ahí la puerta! ¿Que lo vas a subir? ¡Pero déjale la puerta! ¡Vale María! ¡Vale María! ¿Tú quieres Mikel Jack tú también? ¡Pues espérate! ¡Pues dale a Mikel Jack! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero Mikel Jack! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo soy Mikel Jack! ¡Pues dale! ¡Vale, dale María! ¡Ya! ¡Qué guayas la ronda! ¡Somos Mikel Jack! ¡Buenos días! ¡Ey ya estábamos aquí! ¡Ay yo pero le jeje! ¡No vas a bajar! ¡Toma de mi gola, ¿qué haces?! ¡No te voy a dejar la puerta! ¡A mí no me da qué ni puta cara! ¡No te digas muy bien! ¡Vete! ¡Está salida de la puerta! ¡Vamos! ¡Oye, me vas a mover! Me vas a mover. ¡Apála! ¡Apála! Apála, 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 apála. Así es la emoción de... Hasta allá, Laura. ¡Tú, ya. ¡Que te tengo nerviosas! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! ¡Tú, ya! Tía, tocame el caso ¡Ya, si no ya te pasa! ¡Tócame! Ya, te he ido a la mirada ¡Para la vez que yo haya de estado muñeca de mí! ¡Ah! Tía, eso va para de estado, Marías en Moxierra, me ayudando a que ya se olvida el bando. ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Vente la mano! ¡Jajajajajajaja! ¡No te mueras, eh! ¡No te mueras! Por favor, aquí no. Que después, la madre era una, tiene que estar acá. ¡Col! 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 ¡CL! ¡Col! 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 ¡La madre era una... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!